El sacrificio que venimos trayendo, los problemas que hemos tenido, los inconvenientes también con lo de Corso hace dos días, lo de Quintero, lo de Vargas, bueno, uno va analizando que está en un momento difícil y es importante empezar a sumar. Para este equipo joven, con muchos chicos, es importante que empezara a sumar, no empezar perdiendo. Y bueno, ahora hay que jugar de local y lógicamente sumar. Bueno, es que hay de todo, desde que no te dan los puntos a que te sacan, te hacen jugar los partidos, cuando veo que a otros equipos te dan los tres puntos enseguida. A nosotros tardaron tres meses para definir si jugábamos o no con un municipal y acá ya definieron casi que se pierden o se ganan los puntos. Hay un montón de situaciones que van en contra de la U desde que empecé, al menos es lo que estoy viviendo hace nueve meses. Es lo que veo yo desde lo que viene de afuera y veo que hay cosas difíciles y de eso y de que no contratás. Vos fijate que si vos se te hubieran quedado todos los jugadores, hubieras gastado más plata. Y perdimos plata también por no clasificar a la Copa que no hubiera servido. Es decir, te han jugado en contra, en vez de darte una mano si es que te quieren dar una mano. Otra cosa, tenemos el pibe Cabanilla que jugó en la inferior de acá y ahora no aceptan que juegue porque tuvo que volver a Chumpitás y como viene es un refuerzo. Y pregonan que jueguen chicos de 17, 18 años. Entonces, como es un año difícil, empezar mal hubiera sido también, ya no sacaron la posibilidad de pasar en la Copa. Aunque, viendo cómo terminaron los jugadores hoy, estoy más tranquilo de que juguemos semana a semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!